¡Muy buenas, Deathpixel Aparatos! Estamos en un nuevo vídeo de Skyrim y... Un momento, voy a poner la palabra para acá Eso, para... Me jorre a mi cara Y bueno, vosotros me habéis visto ayer o anteayer Como última vez, pero llevo sin grabar Unas dos semanas y media Porque he estado por ahí de vacaciones Mucho tiempo en DreamHack, GamePolice, Playa con mis padres Sevilla, he estado dando vueltas por todos lados Pero, guau, que musicote Skyrim, que bonito es En fin, el caso es que todo eso ya lo contaré En un vlog, que probablemente suba este fin de semana Por ahora no digo mucho, así que, mira, por ejemplo Me han regalado esto, un D6 Que mola un huevo, hecho con jama Voy a empezar el temporizador, pero bueno Como me he dado cuenta de que estamos avanzando Más bien, lo que viene siendo poco ¡Uh! ¡Qué bonito es todo, por Dios! El cielo ahí, sobre mi Mi cara Bueno, en fin, el caso es que vamos a Volver a Cauce Boscoso, creo que me dejé a Faenda Allí, o lo dejé en mitad de la... Hostia, no, a Faenda no dejé en mitad de la hueva Es que me vendría todo bien Tener un compañero, bueno De nada, no importa Porque vamos a hacer Recordad que, bueno ¿Qué misión hacemos aquí? En soledad Hay una misión que ahora mismo Habla con Gulumade Ah, sí, sí, bueno Misiones del Grêmio Ladrones Todas las que tú quieras Que vamos a coger Vamos a hacer... Ya seguiremos Las misiones del Grêmio Ladrones Pero como no me están saliendo dragones Ni me están... O sea, es que no me están saliendo Tengo el mod Que se supone que salen dragones antes Pero se ve que ahora está mal Porque yo lo he probado Es y me ha ido bien Pero se ve que ahora La ha dado por ir mal Y no me aparece Ni un solo dragón En dragón En toda Skyrim Así que Voy a acercar esta mierda Wow Así que básicamente Voy a hacer las misiones principales Por lo menos hasta que llegue A que aparezcan dragones Y ya a partir de ahí Pues a ver A ver, a ver, a ver Espero que no falle el micro Porque tampoco me ha dado por Comprobar muchas cosas Esto un poco así Más para acá Yo creo que incluso mejor Es que no puedo cerrar bien la ventana Porque os vais a reír O sea, por ahí entra un poco de luz Pero hace mucho reflejo en la cámara Pero es que no puedo cerrarla Porque por el calor que da durante el día Se queda pillada Se ensancha Y se queda pillada Entonces Desde las 2 Hasta las 7 Más o menos Hay 5 horas ahí Que no puedo tocar la persiana Y es como se ha quedado Bueno, vamos para adelante corriendo No sé si buscarme algún mercenario Por aquí Por carrera blanca En fin El caso es que vamos a ir a Cuenca del Dragón Sí, hola Talos Es que me conviene Ir sacando dragones Ya, tío Venga, escurada Bla, bla, bla Uh, la luna Qué bonita Bueno, soy un carajo No me preocupes Que ahora dentro Sí se va a ver Dragon's Reach Ven acá El dragón Dragon's Reach Bueno, aquí sería como El alcance del dragón también, ¿no? El alcance de los dragones Sería este sitio como para alcanzar A los dragones Da igual Ahora me dicen ¿Qué es esta interrupción? Te reviento ¿Qué significa esta interrupción? Gracias, gracias Ha estado por ahí Eh, traigo noticias de Helgen Sobre el ataque a los dragones Gracias Bueno, eso explica Por qué te han dejado pasar los guardias Vamos Por la cara Por la cara Ella la sacó el arco Y le reglito ahí Y nadie se da cuenta Por supuesto Disfrutó una buena vista Mientras habló imperial Bla, bla, bla No, el dragón Es suyo, Helgen Ya ves ¿Qué te pasa de tener viento? Mi señor Deberíamos enviar tropas A cauce boscoso en el acto Correcto Si ese dragón acecha en las montañas El peligro que corren es inminente ¿Por qué? O sea, por proteger vuestro maldito pueblo Sois inútiles No me cruzaré de brazos Mientras un dragón quema mi fortaleza Uy, yo tenía casa, es verdad Se había olvidado He sido un mundo sin jugar Bla, bla, bla Correcto Mi heart Si, pírate Bueno, me lo han pedido Pero sí Cuéntame más Que no sepa La madura élfica Uh Cuéntame Ahí está ¿Cómo hablas con el hechicero? Quita Está un puto loco Nope Eh Eh Nah ¿Y si no me apetece qué? Oye, aquí tenía que hacer Es que no me acuerdo, tío Sí Tengo el arco imperial de vinculación Ha prendido La armadura de destrucción Ha prendido El arco de arquería Ha prendido Y la daga enana de extracción Que creo que la estoy usando ahora mismo, ¿verdad? ¿Puede ser? Creo que sí, pero bueno, he subido Bien, bien Vamos, gatito ¿Sí que el Jarl piensa que puede serme de utilidad? Sí Sí Sí, me vendría bien alguien que me trajese cierto objeto ¿Solo para eso sirvo, cabrón? Bueno, cuando digo traer Me refiero a adentrarse en unas peligrosas ruinas En busca de una antigua tablilla de piedra Que podría estar allí o no Fácil Está bien ¿A dónde hay que ir? Directo al grano, ¿eh? Nada de tediosas preguntas sobre motivos y procedimientos Me gusta que dejes esos detalles a tu subida ¿Qué pasa? ¿Te reviento la cabeza? Es muy tonto, ¿eh? Sí, el tumor de las cataratas lugres Bla, bla, bla Venga, que sí, que Sub, bla, bla, bla Bla, bla, bla Visto como un dragón ¿Has jurado de adelantar los imperiales? ¿Has jurado de adelantar los imperiales? Si te dijera que esa pregunta me resulta tediosa ¿Entenderías lo que quiero decir? Probable Y eres subnormal Subnormal Es que te reentaba la cabeza patada ¿Tiene algo para mí? ¿Cuándo está? Si te refieres a la... No me cabe duda de que el general Tulio y sus amigos imperiales te dirán Ulfric, capa de la tormenta, diría que le... Vale, que este no le debe a... Este no ha decidido todavía que le debe de adelantar, ¿vale? Hay misiones para eso Luego mola, luego mola lo de... Como mola la cabeza de dragón aquí ¿Qué me recompensará? Pues vámonos Sí, luego me da una compañera, además ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba? ¿Lidia, era? Sí, Lidia, verdad Estoy útil, pero bueno, me sirvía La tendré por ahí en mi casa Me casaré con ella Le diré Creo que no te puedes casar con ella, ¿no? O sí, no me acuerdo ¿Con quién te puedes casar en este juego? Hay mucha gente Prefiero casarme con algún guerrero Porque luego me lo puedo llevar por ahí De aventuras Vale, ahora vamos... Vamos a aprovechar Y vamos a coger... No, no me conoces A ver, si te robo ¿Tú me pillas? Vamos a pillar, me pillo Shhh... Antes morir Me rendió Vamos a probar a robárselo aquí ¿El buen F5? Hasta que pueda A ver... A ver... Oh... Lo voy a conseguir Es por... Para que veáis lo roto Que está este puto juego Que puedes hacer mierdas como esta Es difícil, ¿vale? Es un... Uf, me va a costar, ¿eh? No, no, no... Lo consigo Además puedes pagar tu mierda Si eres del gremio y tal Y te quita de tontería Que no, bueno, debo a paso Esto fue bien Vamos a cargar ya y nos vamos Y yo... Que se me caen los cascos A ver... Esto por aquí... Vale, vámonos Vamos a intentar robarle algún random por ahí Porque creo que puedo subir algún nivelito Eso me vendría bien, ¿eh? Mejorar mi daño a una mano Espérate, vamos a asegurarnos de que tengo equipado En la daga de... En la daga de enana Y en la otra mano llevo restauración En fin Vamos a caos de boscoso Que es donde tenemos que ir Bueno, vamos a pasarnos por la taberna Porque puede que tenga suerte Y haya algún mercenario Y me conviene llevarme a alguien, ¿eh? Porque aquí Sí que hay que darse de hostias Mierda, esto es el gremio de los compañeros Me he confundido Aquí sí va a haber que darse de hostias bien Y me vendría muy, pero que muy bien Tener a alguien de mirado para pelear Y Faendan, la verdad, es que no ha demostrado ser el más adecuado Necesitaría a alguien Más tocho Suelen haber mercenarios por las tabernas A lo mejor puedo contratar a alguien Este tío es un mercenario, ¿verdad? Esta no es un hombre ¿Crees que es capaz de enfrentarte a mí? Un duelo de espadas, ¿no? Un duelo de espadas, ¿no? Ese guarda rencor Vale No, pero suele haber mercenarios Saludos, caminando ¿Qué te trae por carrera? Lo pasaba por aquí ¿Vives aquí? Ay, Dios, pesados No, pero me gustaría encontrar Algún mercenario Un tonto está aquí durmiendo Vamos a hacer un guardado rápido Vamos a intentar robarle Otra vez, otra vez Igual que antes, igual que antes No, es broma Pero vamos a robarle cosas normalitas Tío, es que esto Es para guardar rápido Para mirar, es que es Es que vale un huevo, ¿eh? No te lo... Que te follen Venga, Dios Eh, uh, me ha apretado Vale Esta puerta lleva Otro cuarto por aquí Me encantan los lagazos interiores, ¿eh? Es que son Vaya cremita En fin, tío No hay mercenario En serio ¿Me lo dices o me lo cuentas? Suena el mercenario En la posada Ay, que he tenido mala suerte Y no hay, vamos a... Que solo... Buah Y solo puede ser bastante jodido, ¿eh? Eh... En fin Bueno, vamos a ir Da igual, vamos a ir Me la juego, me la juego Me voy a jugar a ir solo O sea, no me debería resultar difícil avanzar Tengo que ir aquí Ah, mira, ya lo tengo descubierto Porque he pasado He pasado por el lado Es verdad Ahora mismo no me acuerdo cuando fue Pero yo he pasado por el lado O sea, pues me tengo que agachar ahora Porque esto está lleno de bandidos Y no los he matado todavía Vale, perfecto Hemos agachado Vale, no veis nada Ahora sí me subo más Comamos de flechas Que eso no me he fijado Ostras Estamos jodidísimos Estamos pelados de flechas, ¿eh? Bueno, pues aquí hay unos cuantos Muchos bandidos Con suerte vamos a pillarlos Durmiendo a la mitad Pero han venido unos cuantos Amiguetes aquí a... A las por culo Han robado una cosa De un sitio Que debería haber ido antes Pero bueno, ya pasaré La tienda de cauce boscoso ¿Vale? Hay una... Han robado Una cosa así Me la agarra dorada Qué puntería, ¿eh? ¿Dónde está? No veo nada Vamos a... Vamos a reponernos la... Que no están solos, ¿eh? Debe haber sido el viento, ¿eh? Patrán, 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 patrán Ah, vale Si hago más y más detestan Vale Esto es algo que a lo mejor debería haber pensado antes ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? Pues nada No, la verdad es que no Pero, claro Me han matado Tengo que venir aquí con alguien Es que si no Esto es imposible, tío Eh, como me has pillado tan rápido Pero sí Pero si antes no me habías pillado Ah, porque me quedé parado Si me quedo parado me ven menos, vale Bueno, puede que Que pueda intentar A la poletra Quieto ahí, ¿eh? No sé si me van a encontrar o no Parece ser que sí que me van a encontrar Está pasando a mi lado y no me está Tenemos que irnos de aquí, ¿eh? Espérate, espérate que pase Tenemos que buscar ayuda Tenemos que buscar ayuda Porque No soy capaz de luchar por mí mismo Y ya No quería hacer estas misiones todavía Por eso Porque necesitas Necesitas ayuda sí o sí, tío Y es un coñazo Y ahora No sé si en Riften Puede que encuentre algún Cuánto de dinero tengo De todas maneras Tengo un montón de oro En Riften deberían poder encontrar Algún mercenario ¿Me entiendes? Vale Vamos a ir a Riften A buscar algún mercenario Por aquí Vale O sea, no debería haber Enemigos cerca, ¿dónde, tío? ¿Qué oculto? Vale, aquí ya No debería tener problemas En encontrar un aliado Yo vaya, yo hoy no lo dejo Hasta que no En este episodio No lo pienso dejar Hasta que no Consiga la piedra, ¿eh? Y no debería tener Ningún problema En encontrar aliados Por aquí Me encantan los pandíos Porque no duermen, macho Es increíble Unos sinvergüenza A ver Estoy un poco desentrenado En esto de grabar gameplay Ha sido dos semanas Ahí sin grabar Y me pierdo, me pierdo Me se va la olla Vale Tú sí O sea, se ha cansado de esperar Y se va Ah, mira, pues ya Tengo a Favendar en Cauce Boscoso de nuevo Perfecto Pero de todas formas Me conviene más un mercenario Y si no encuentro un mercenario Joder, está todo el mundo ¿Necesitas algo? Sí Eh... Esta vez Trabajar en el caladero de Rik Quita de aquí Una posada ¿Necesitas algo? No me cabe duda El gremio de ladrones Ha regresado Y se ha apoderado de Rik Somos los mejores, ¿no? La abeja y el barbo Era una posada, ¿no? O sea, y el barbo Perdón, el barbo La abeja y el barbo Pueblo de Ripten Escuchad mis palabras ¿Qué es ese, hombre? Ah, mira, Zafiro Es una señal Una de las señales De que a Lady Mara No le place tu constante Esa creo que es una mercenaria ¿Qué te pasa, ellos? Quiero saber más cosas Hacer el templo Ah, ¿y dónde te puedes casar? La verdad ¿Te puedes casarme al templo? Sí Puede Pero no recuerdo Vale Vale Compraré un amuleto de... De limón No, no, no Vale, ya sé Sabemos que podemos pillar un amuleto Y podemos casar Bueno, tú eres... ¿Tú eres...? No me cabe duda de que podemos alcanzar algún tipo de acuerdo He recorrido todo Tamriel en busca de aventura Mis viajes me han llevado de roca alta a bosque Valen Vale Entonces, ¿qué haces aquí? Hace muchos años perdí mi espada La cerdotilla no es sufrirá Eh, no te voy a encontrar tu espada, pesada Ricken es mi bestia negra Mi némesis Me retiro de este antro de Perlino Me dijo que las cosas no están así de mal en todas partes Qué pesado yo, cuánta gente gritando Están hablando todos a la vez ¿En qué puedo ayudarte, hijo mío? Pareces tener bastante aguante para la bebida ¿Qué te parece si libramos... Tío, no hay... No puedo pillar a nadie ¿No había mercenarios por todos lados antes? No creo que sí que había, ¿eh? Pues nada Vamos a Cauce Buscoso Es que no sé, eh, tío En fin Vamos a Cauce Buscoso Fahendal puede ayudarme Es cierto Y puedo subir Y puedo subir un par de niveles De arquería O sea, con él y tal Así que Vamos, estará por aquí Fahendal Asumo Siempre está tirado por algún lado Fuera del pueblo Es que es difícil encontrarlo, el cabrón Es más complicado de encontrar de todo Pero a lo mejor me puedo echar un cable Joder, todo el mundo se va a dormir Ya, en serio, míralo Te he pillado rápido, te he pillado rápido Dime Voy delante Y... Voy a entrenarme En arquería, por favor Te enseñaré lo que sé Instruir, instruir, bla, bla, bla Ah, ya estoy a 50 Ya no puedo instruirme más No importa, no importa Ahora tenemos que hacer cambias cosas A tu oro Si no te importa Dios, que se bubea un montón La mierda esta Esto no queda, esto no queda Dame tu oro Vale, perfecto Ya no puedo subir más niveles de arquería con él Pero bueno, me va a ayudar Y si muere, pues se murió Y se jode, vaya Vamos a subir un poco más ahora El aguante Creo yo Y creo Es que puedo Mira Es que puedo ponerme esto Que es muy interesante Aparte que esto lo puedo subir bastante Ya, lo de máxima tensión Pero eso está muy bien Lo del zoom del arco ¿Vale? Pero teniendo en cuenta Que me estoy viendo No sé Nada, nada Venga, vamos a subirlo El zoom del arco Y que te joda El zoom del arco consume Una mitad de aguante habitual Y ralentiza el tiempo El 25% Es que está muy bien Pero mejor me Prefiero hacer más daño Con el arco Venga, vamos a hacer más daño Con el arco Tenemos a Faendal Ahora siguiéndonos No debería tener mucho problema Al apuntar Vamos otra vez al tubo A las cataratas Un rato después Hemos perdido un buen rato Haciendo el imbécil Pero es que estoy un poco Que ahora mismo no sé muy bien Que estoy haciendo con mi vida Pero quiero seguir un poco la historia Creo que va siendo hora Por lo menos hasta El evento Que activa a los dragones ¿Vale? Ya después de ese evento Puedo pasar un poco más ¿Eh? ¿Me han visto? Espérate, espérate Espérate que se sume alguien por ahí ¿Se va a llevar Semejante flecha en la cara? Bueno Ahí está ¡Vaca! Bueno, en la cara no ha sido Pero vaya Hola Fiendal Bueno, vamos a ir Vamos a ir subiendo A una mano Porque es necesario Uy, no tengo la Disculpes No tenía puesta Bueno Necesito Me las llevo Esta tía tiene Tiene flecha Dime que tiene Es que va tocando Subir un poco Vale Un segundillo Me lleva la flecha Va tocando subir un poco A una mano Mató un bandido Joder Me ha tenido que tocar El baño fuerte ¡Hostia! ¡Hostia, macho! ¡Que se lía! Vamos a subir restauración 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 Ahí, ahí Vamos a tener que coger El arco Para este Yo quito bastante Más que coger Bukake Muere, muere A veces se bugea El sonido Del arco Y no Un simple arañazo It's but a scratch Son los de los callos De la mesa Para nada Bueno En inglés Yo creo Mucho más largo La producción Es un poco rara Vamos a intentar Otra vez Lo de darle Esquivar Pichas de mierda Como así Bien, ¿eh? Y ahora me curo A ver si Faendal hace algo Faendal hace algo ¿Pillas agro o algo? Es que mata Que mata Es que Faendal Es un inútil ¿Por qué no las ¿Por qué no te pones Delante a pegarle? El juego está complicado El legendario, ¿eh? Y se me cae la mierda De paso ¿En serio? ¿Otra vez? Hay que matar Me cago en la Ah, chaval Súper rara esta mierda, ¿eh? ¡Venga ya! Adoro como la gente Se para a veces De random En plan Ah, pues me paro Movimientos más erráticos Que su... Punta madre Ahora sí te pones A pegar cuerpo a cuerpo Toma, anda Flechazo en ton lomo Flechazo en lomo Vámonos, vámonos Eh, ganzúa Bla, bla, bla Vamos Vamos Bueno, ahora la otra Está por aquí Vamos a hacer un guardador rápido Para no tener que Comer no tan Guau Se la ha comido fuerte A ver si Fallendal Hace algo Con su vida Está quieta, ¿eh? Nos está quieta Lo que me ha visto Es que no puedo pegarle En sigilo Mientras uno de mis compañeros Está pegándole Lo cual me da mucho coraje Porque una flecha En todo el cuello O por la espalda Es igual de efectiva La pegué en sigilo O no Me gustaría ver A Fallendal Haciendo algo de verdad A ellos No solo pegando flechazos Eh, totalmente Random Míralo Es que no No para ¿Qué te pasa, Fallendal? Ya te ando vueltas Aquí alrededor Vamos a intentar esto otra vez Rápido, ¿eh? Venga, hombre ¡No! ¿Y yo, y yo, y yo? ¿Qué vas a acelerar? ¿Hola? Está loquísima Curación, curación, curación Pero me quedan flechas casi, ¿eh? Yo, es que Me cago en Pues si esto es así No quiero ni imaginar El boss de dentro Que hay un boss dentro No me cago en su flecha Ahora se ve guantazos Como una persona normal Vaya lag Pero si es que Se da la vuelta Se da la vuelta Y me empieza a pegar así Tanto fuerte la tía Pues... No tengo nada para curarme No tengo nada para curarme Estoy muerto, ¿verdad? Nada Me voy a poner aquí Estoy muerto Pero es que Fajendal no hace Sigue pegándose Yo no puedo hacer nada Es así Y se rinde El subnormal Se levanta otra vez Es que es muy tonto Mira, mira Como se va a dar la vuelta Otra vez No hay una cuera Oh, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Un cabrón Se pasa por venir Insuficiente flecha Se ha hecho mierda El tío Que siga disparando Estoy aquí Uh Uh, estoy aquí Uh, susto 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 No sé Te doy vueltas O algo A ver si ¿Tú ganas? Me rindo Es que hay que ser Que veneno Nos tenemos por aquí Vamos a ponernos El de la armadura Aumenta Tengo que mejorarme Las armaduras Y tal También, la verdad Dañar aguante Venga Media vuelta La tipa esta Es hora de morir Es fácil, ¿eh? Está yendo al tú Que bien, ¿no? ¿Te rinde? Pégale Es que no quito nada Es que no quito nada Es que no quito nada Pero es que lo estoy haciendo Porque necesito subir las habilidades Es que no quito nada Con Con la mierda esta Vamos Vamos para adentro Pero es lo que nos queda Adentro, ¿eh? Yo no sé si me va a dar tiempo A conseguir la mierda esta hoy Pero tampoco quiero estar aquí Hasta mañana En fin Hay gentusa Salvada ¡Venga ya! Y le doy a una olla Y le doy a una olla Para andar tú bien, ¿no? Ya me da igual, ¿sabes? Ya lo mato, ¿sí? Mira el tío Mira, mira, mira Mejor Mejor Permanezco oculto Para que no me vean, ¿eh? ¿Sí? Sí, mejor Mejor ¿Eh? Así no me ven Recuperé la garra dorada Me la he puesto arriba Por lo supone Que yo he escuchado a esta gente Hablar de la garra dorada Lo cual no ha ocurrido Pero vosotros Imaginaos que sí, ¿vale? Me parece todo triste esto Porque si os fijáis en el escenario A esta peña La han matado unas ratas Como, bueno A mí me mataron ratas también En el episodio anterior Pero eran ratas Tochas, ¿vale? Muy, muy, muy Entochadas Eh, aquí veo un cofre Puede ser Suele haber cosas Por la ruina Que van extrañamente fluidas Abrir el cofre Muy fácil Demasiado fácil Vamos a dormir Una hora Aunque sea Curas y tal Coño La sombra del hombre este Que susto me ha dado Aquí está la araña Luego se me muera la araña Bueno, es verdad Yo podía rodar en sigilo Me se había olvidado Vale, hay que tener cuidado Aquí con todo Porque todos pueden ser trampas ¿Vale? Pero hay bastantes cosas chulas En lagunas y tal Pero mientras sepamos Dónde mirar No deberíamos tener Problemas Con las trampas Las dos vacías Vale Nos entramos en la tumba Guardado rápido Hay que Ser listo ¿Vale? Dentro de De las catacumbias Estas Las catacumbias De Goku Hay que estar muy atento A todo Porque todo lo puedes usar A tu favor De una forma muy divertida Y muy chula Y podemos usar también Un poquito el fuego Vale, ahí un señor Ah, sí Bueno, no hace falta Hacerle nada Me acerco Y veo que él va Oh Voy a abrir eso Hmm ¿Qué podría salir mal? Cata Pum Cata, cata, cata Y ya él cuando quiera Se muere Eh A media hora Hmm Creo que estoy envenenado Y muerto Así funciona el hombre este En fin Tratado de camino Me llevo Tu cosa esta Vale Serpiente La que se ha caído Es serpiente Serpiente Y cosa aquella Que yo creo Es una ballena O algo así ¿No? Toda mi vida Eso ha sido una ballena Alguien me diría En algún momento Que es otra cosa No, claro Es que simbolizan Tierra, María Bueno, tierra Tierra Y mar Estos puzzles Este es el primer puzzle Vale, este es muy fácil Aquí sale la puerta Uh Por ahí para abajo Había ratas Creo Esquivers Uh, eso es una poción De curasado Sí Ver, ladrón Robo aumenta Me lo llevo Conveniente que me lleve libros Porque Están chulos Y luego los guardo En mi casa Uh, arco enano de miedo Wow Pedazo de arco Uh Las criaturas de personas De hasta nivel 10 Huye del combate Durante 30 segundos Esto es Dios Pedazo de arco Loco Dame Arco Arco Bueno, bueno Tampoco es que haga mucho más Me que aquí va a ser más Ah, claro Como me he subido a arquería Ahora las cosas se ven con más daños Y Pues entonces me voy a dejar este Porque el de miedo No me interesa Dios, que ha sonido más bonito, eh Por aquí subían ratas Hombre, no, si me acuerdo de ello De la ratica esta También es que el tipo este es un normal Dice, hombre, me voy a ponerme Ah, ahora sí sacan la daga Ahí sacan la daga De gracia humana Te voy a destrozar Mata la anda Hijo de puta Es que me acuerdo siempre Que las ratas estas Me aparecieron No, pero Coño Que ha creado otra Oh, que las conchas Atrás, de verdad Que me se va ¿Y dónde no es? Lo estoy guardando Porque ha visto que mato Vale, entramos Entramos ya aquí En lo profundo, ¿no? En lo feo Acá está mucho cuidado Por donde nos movemos En teoría no debería activar Placas de presión y trampa O no recuerdo Si me he puesto esa ¿Necesitas ayuda? No, no, en un momento En un momento Te ayudamos, ¿eh? Colega Fíjate Todo esto Si no me hagan es que Esto es muy fácil Esto es muy fácil Ahí ya se esconde ¡Flecha la flecha! Mátalo, mátalo A ver Alguno de nosotros Se la tiene que tanquear Exacto Has entendido muy bien Mi idea Ahora, yo hago Si no te importa Me quiero quitar todo O sea, todo es todo Todo, todo, todo La magia también Porque quiero Golpear a esta araña Con la corriente Ahí, ahí Bien, bien, bien golpeada Bien golpeada De lado, a lado De lado, a lado De lado, a lado De lado, a lado Venga, ahora con la vaga Con la vaga Venga Venga No puede golpearme Creo que no Nadie puede golpear Venga, venga Vamos a subir Arma una mano Venga, por la espalda ¡Wow! Es una pestaña Es verdad, venga Vamos a recuperarla Vamos a hablar con el tonto Y vamos a dejar el capito ahí Se muere Me va a costar, ¿eh? ¡Uh! Me dio congelador Flecha Que te calles, pesado Estoy robando, ¿vale? Déjame ir Que estoy asaltando tumbas Vale Bueno, saco de huevos También mirarlo siempre Hay unos cuantos Cadáver disecado Hay una ganzúa ¡Wow! Hay un foso Vale, pues mira Se puede bajar el foso, ¿verdad? Puede ser que sí En fin Ya veremos qué quiere el señor S Pero lo vamos a ver en el próximo episodio Porque por ahora lo vamos a dejar por aquí Y ya en el Para esto En el siguiente vídeo Vemos a ver qué ocurre Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Perdón, me estoy un poco desentrenado Con esto de comentar Porque ciertamente cuesta Ahora que te das cuenta Después de quitarte la rutina Pero bueno Eso Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like y un comentario Y bueno ¡Deadpixel! ¡Cierro! 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 ¡Gracias!